¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow's Edge ¡Y hoy! No tenía pensado hacer este vídeo, sinceramente, ¿por qué? Porque voy a hacer un opening de la nueva colección De Alpha Packs de... Ahí lo tenemos, el evento de Dr. Kudors ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenía pensado hacerlo? Si siempre lo hago en todos los eventos Pues porque esta colección ya la tenía Y ahí viene el problema Como veis, Ubisoft me ha dado 48 Alpha Packs Me ha dado la colección completa Y yo he dicho, ¡Oh! Bonito, ¿pero qué ocurre? ¿Cómo? ¡Ay va! Que lo he abierto No quería abrirlo Bueno, espérate, eso no cuenta No, mire, gente, tápense los ojos Madre mía, vaya día de fails Uy, babo, me ha tenido uno muy guapo, ¿eh? Mira qué chulo, ¿estamos ahí haciendo esto en directo? Estaba por aquí todo, todo, toda la gentecita Voy para atrás, amigo Ahí lo tenemos Eh... Ya no me aparece... Ah, sí, vale, perdona Sí, vale, es que me estaba liando Gente, como veis, tengo 29 de Ico 48 Por lo que van a haber, pues, 28 que van a ser repetidos Y van a haber, pues, unos 20 que van a ser totalmente nuevos ¿Qué pasa? Que me van a dar créditos R6 a punta pala Vale, me van a dar un total de 8000 créditos R6 Si no estoy mal Así que, no he visto nada de lo que hay La verdad, me he intentado no hacer spoiler Así que, let's go Son 47, de los cuales, pues Más de la mayoría se han repetido Pero bueno Venga, venga Que empiece la gozalera ¡Uh! Bonito Mira, blablabla Este es guapo, gente Este es Leon Qué guapo, ¿eh? Así con sus ojinos azulitos No sé qué Su calva de billar El señor del bote, vaya El cabezabote De toda la vida Pues sí, mola mucho Venga, siguiente A ver, no creo que sea tampoco muy largo este opening Por lo dicho Son apenas 20 o algo así ¡Oh! No sé, pero mejor no preguntarle ¡Uy, qué guapo! Muchas gracias, compañero Gracias a toda la gente que se resuscribe Por esto llevo Creo que son Yo qué sé Dos semanas sin hacer directos ¿Vale? ¡Hostias! ¡Pues estupendo! Mira, mira que voy a suscribir, gente Mejor no preguntarle He perdido 300 suscriptores Ahora mismo estoy en 100 En 105 Bueno, cuando lo dejé Estábamos en 400 y algo Así que sí Abajo la cosa bastante Y es normal, ¿vale? Si no hago directos Pues es lo que hay Perdón, no sabía que caí Tenía la boca así, tío En esto Simplemente pensaba que Que era viejo y ya está Pero no, mira qué guapo, tío Pedazo de boca Muchas gracias a Giotakino Y a Nasik Grandes, compañeros Bueno, aprovecho también Para hacer un poco de auto-spam Y un poco de tirar del cable En el sentido de que Bueno, tirar del cable No, mejor bien tirar el anzuelo La gente que se suscriba en este vídeo Pues sabrá que ¡Hostias! Que estará recordado para posteridad ¿Vale? Son la gente llamada bastante Así que venga, vamos a seguir viendo Muchas gracias a Giotakino Compañero Arnaud Bonito Ahí, bien bonito ¡Uh! Boticario variable ¡Qué fea el arma, verdad! O sea, está guapa Pero mirad Esto que hace por aquí ¿Ves? Como que le pone este relieve así Todo extraño, tío ¡Qué guachi! Vale, vamos a ir para el siguiente Otro accesorio Para las armas Este es un universal ¡Uy! Pues este es guapo, eh Me mola mucho que han hecho esto, gente Pasa que no sé por qué Convienen esto tan feo En plan Un plateado Y luego un color así Cobrizo También metálico ¡Meh! Intuyo que los repetidos Me saldrán al final, ¿no? Aparición furiosa Que mira que guapa es Melusi Con este pedazo de cabeza En plan tipo Rihanna, eh Si por todo demás Súper sangriento Pero por cierto Algo... Bueno, Pablo está por aquí de fondo Pasa que, bueno Está teniendo problemas con el PC y tal ¡Bien! ¿Cómo está? Ahí está Al minuto 3 del vídeo Ha empezado a comentar ¡Ah! Al minuto 3 de presento Que ha habido veces Que ni lo he presentado ¡Buelvecito! ¡Madre mía! Pero sí Justamente estábamos hablando de eso ¿Vale, gente? Por cierto Este no es universal Hubiera estado muy guapo Pero no Solamente es para el arma De Aruni y Dokkaidi ¿Vale? Que eso Que estábamos comentando antes Justamente Que para mi gusto Es de los mejores eventos A nivel de jugabilidad A nivel de diversión No creo que haya Tryharderismo En este sentido En este evento Porque es más que nada Para divertirse ¿Vale? Que igual puede haber tryhard Te digo la verdad Porque no sé Creo que está bastante bien planteado Este está guapo, ¿eh, gente? Pura hemoglobina ¡Qué guapo, tío! Como si fuera la sangre ahí ¡Qué guapo, tío! Bueno, como si fuera la hemoglobina Vaya Bueno, la hemoglobina ¿No es lo que le hace Ser a la sangre roja? Creo que sí, ¿verdad? Creo ¡Qué guapa este, tú! What the fuck Por cierto Para Aruni No es coña Pero se la han marcado Y mucho, ¿eh? O sea, el tema es así De romperla tanto Y en plan tipo Planta venenosa Está muy guapo Es que estuve leyendo hace poco Bueno, no sé si estuve leyendo En plan curiosidades De que obviamente En los seres vivos No toda la sangre es roja ¿Vale? Y eso creo que depende De la hemoglobina ¿Vale? Por ejemplo En los calamares Creo que era ¿Azul la sangre? No sé La verdad Había un poquito de todo Que si había Sangre azul Que si sangre En plan Y no azul Del estilo de A los humanos Le llamaban algunos Sangre azul A los príncipes reyes No, no Era porque hay animales Que tienen sangre azul Sangre verde Sangre amarilla En plan ¿Sabes? Y depende No sé por qué Pero diré que no tienen La hemoglobina Que es lo que le pone La sangre roja O eso creo ¿Vale? Lo vi en un curiosidades Sangre azul Tú imagínate Como si fuese ahí Un Detrás del rey trebal ¿Sabes? Sí, sí Que no sé qué es realmente Pero creo que es Los pulpos o los calamares Lo que tienen Esto azul Creo Sí, sí, sí Pero todo Pablo Como curiosidad Que seguramente no lo sepas Cuando tú alguien O algún libro Escuches Esta persona es de sangre azul ¿Vale? Intuye que no vas a saberlo La verdad Porque Sí, sí Tiene La sangre azul En la edad media ¿Vale? Le decían a la gente De la realeza Y le dirían ¿Y por qué le decían Que tenían sangre azul? ¿Por qué no sangraban? ¿O sangraban azul? No ¿Por qué eran tan blancos? Porque obviamente En la edad medieval Los que trabajaban Eran los campesinos Digamos la plebe Digamos pues Todo el mundo Y los que no trabajaban Digamos De vista al sol ¿Vale? Pues eran súper blancos Porque no les daba mucho el sol ¿Cómo se les veían las venas entonces? Azules ¿Vale? Igual que a mí Yo soy tan blanco Que mis venas se ven azules ¿Pero tengo la sangre azul? No ¿Vale? Sin embargo Los campesinos Como estaban trabajando siempre Y le daba mucho el sol Pues se les veía la piel morena Y obviamente las venas pues rojas ¿Vale? Por eso decían que la realeza era de sangre azul ¿Vale? Porque eran tan blancos Que las venas se le veían azules Y pues esas vainas Pero nos sangraban igual que todo el mundo La verdad Por otro lado Estoy abriendo casi una mentira Uy Qué guapo está este He visto antes Un cara de pez La verdad que está abriendo La mejor La mejor Colección Estás en el planeta de la tierra Pablo Si no es que La mejor colección de este año Literalmente nada Le da igual Es que ya sabéis que yo estoy aquí a mi bola Gente Ya sabéis que yo qué sé Mira el otro día Pablo Me puse a hacer Bueno Hace dos días Un open de 130 fapacks No sabía ni que estaba abriendo tú Conté ahí toda mi vida Y me llegué como un titán ¿Eh? Vale que igual Si en verdad a la gente A ver Le gusta que abra cosas y tal Pero también le gusta escucharme ¿Sabes? Sí No, no Este está cual Este está muy guapo ya gente Este está brutal Pero si ha tocado el pescado El nemillo ese Un poco nemo Me gusta mucho el pescado En la cabeza del pescado Me encanta ¿Te gusta? ¿Te ha gustado a ti mucho? Muy top A mí personalmente no me gusta Prefiero el cabezabote Tío Oh, qué guapo este Tío Así rojo El cabezabote Esclavo Dios El cabezabote está guapo Tío Está muy guapo Sí Oh, mira esta Con toda la boca partida Tu buff Este está guapo También digo que le puedes combinar El uniforme de Aruni En el que tiene así de evento Con otra cabeza en plan Más guapa ¿Cómo estamos? Estamos Estoy joya amigos Estoy joya Muchas gracias compañero Por ese plazo de Prime Welcome, welcome Gracias a todos los que han avisado Los Prime En general suscripciones Quedaréis Inmortalizados Mira ahí con la boca abierta se ha quedado Para el resto de los eones Fíjate que desde aquí a unos cuantos años Cuando miréis el vídeo diréis Madre mía Yo me suscribí aquel día a este tío Tú, qué fuerte Hostia He acabado ya con la colección Gente He abierto ya 48 de 48 Je Pues Tengo 28 que los voy a convertir Madre mía Esto va a dar un gustazo Aperto la colección Sí, sí Ya he acabado O sea, y era Tengo 28 que Van a ir directo A Plan Gracias Ubi por la colección Pero gracias Ubi por los 8.000 ¿Sabes? Pues estupendo Pues no sé Pero mejor no preguntarle Bonito Muchas gracias a MyFox Bienvenido Bonito Eh Bonito Muchas gracias compañero Un abrazo Un abrazo bien grande Muchas gracias a MyFox Gente Vamos a ver cómo se convierte Esto en Oro Toma, toma Dime una como suma Pup, pup, pup Madre mía, qué guapo tú Suma, suma Que no pare Hostias Va por 6.000 Va por 7.000 Va por 8.000 Este va es el casino tú 8.200 créditos R6 Let's go Bueno, estoy más feliz por esto Que porque me hayan dado A la colección Qué ilusión Es sinvergüenza A ver, que yo encantado La verdad yo encantado La verdad Está súper guay Pero ahora mismo como veis No tengo Pero hay un desafío Que por eso me ha dado igual A verlos todos Hay un desafío que te da uno ¿Vale? Así que Bonito Por cierto Tengo 27.000 créditos ¿Vale? Caramelo ¿Ha sido la vez que más has tenido? No La vez que más tuve créditos R6 Fue cuando patrocinaba Empresas de este estilo Ya no, ¿vale? Son muy ilegales Y además son muy estafa Y metieron 150.000 En su momento O sea, una puta locura No, no, pero una puta locura Gente, me despido Un placer La colección creo que son Pues poneros a calcular 300 por cada paquete Son 48 Creo que son 14.000 créditos Más o menos ¿Vale? O sea, una puta locura Son 150 euros de colección En plan, wow También te digo que A ver, no sé si los merece Porque son 150 euros de dinero Pero para mi gusto De las mejores colecciones Está muy chulo Gente, me despido Ahora sí que sí Vamos a seguir en directo Con todas estas vainas Un placer Nos vemos en el siguiente videíto Y por supuesto Como siempre digo Gente, dad un buen like Porque nunca me va a salir rentable A ver Si me lo han dado ellos Me lo va a salir rentable Desde minuto uno ¿Vale? Pero si queréis dar 5.000 likes Yo encantado ¿Vale que no? Pues no pasa nada Esto ya está amortizado Claro que sí, hombre ¡Vale que no pasa nada! ¡Vale que no pasa nada!